Servitec, servicio técnico en electrónica, celulares y línea blanca. Servitec, servicio oficial de las mejores marcas. Electrolux, General Lux, Melink, Mave, Metal Frío, Daco. Y el servicio técnico oficial de Samsung en sus productos. Celulares, televisores, lavadoras, heladeras. Servicio técnico oficial de Samsung. Contamos con nuestro propio transporte. Un servicio de puerta a puerta. Estamos en la calle Boliviana, número 916, entre Corrado y Luis Echazú. Teléfono fijo, 6655455. Número de WhatsApp, 673-84111. Servitec, servicio técnico autorizado de Samsung.